Hola, buenos días, ¿qué tal superos y superas del mundo? Soy chef de Padelgang.com, la mejor tienda de padel surf del mundo, ya sabéis. Y esto es lo que nos vamos a meter entre pecho y espalda antes de irnos a Uluwatu. Así que desayunamos y nos vamos a surfer, que es el último día que nos queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí en Uluwatu. Es el último día, así que vamos a gastar todas las energías aquí. Esta es la entrada. Sin duda Uluwatu es uno de los spots más conocidos a nivel mundial de aquí, de Bali. La entrada es una pasada, entras por la cueva esta. Y allí es donde vamos a surfear. A ver, no estás suscrito, suscríbete, que vamos a apretar para aprovechar este último día y ya esta noche tenemos el vuelo a 7 para volver a Valencia. Así que vamos a intentar disfrutarlo a tope. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.